Hermanos, hermanas, soy El Agüete de Línea Y andamos reaccionando El día de hoy venimos a traer el último tema de los no tan tristes Que se llama Globos de Helio Lamentablemente, llegamos al final del disco Este ya es el último tema, ¿no? Eran 9 temas, ya hemos reaccionado los 8 anteriores Este ya es el último La verdad que, bueno, como hemos dicho en todas las reacciones Un discazo, la verdad, queremos ya terminarlo Y darle por el roche de oro con el último tema A este tremendo disco que creo que nos ha encantado Y nos ha parecido muy bueno en todo sentido También muy innovador, también eso también hay que destacarlo No queda más que pasar con el último tema de lo que vienen siendo los no tan tristes Así que bueno, antes de dejarlo con la reacción Decirles, bueno, que tienen una lista de reproducción Con todos los temas del álbum en el canal Por si lo quieren ir a ver Y bueno, también decirles que si quieren Nos pueden seguir en nuestras redes Que están por la descripción Ahí ya saben, estamos en contacto con ustedes Hacemos lives y demás Y también decirles que si la reacción les gusta Acuérdense que pueden dejar me gusta y suscribirse Que ayuda muchísimo Y bueno, ahora sí que sí, vamos con la reacción Let's go Ok, ya estamos acá Vamos a ver qué onda Jerem X, Nampa Básico, Charles Hans, Globos de Helio Es que no sé, o sea, estamos acá con una asignación de... Una asignación media de... Ya no hay buenos días, Bart, solo días A partir de imagina, ya no hay buenos días, Bart, solo días Vamos a ver qué onda Globos de Helio se llama el último Vamos a ver qué pasa Vamos a ver qué onda, el último Let's go Es Nampa Básico Con Carlitos de la ANS Con el cachorro, ma Con el cachorro, ma Ando arriba, bien arriba Globos de Helio Me fumen los nietos Me puse a rapear en serio Dando vueltas al mundo, sonando en miles de estereo No, 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 no O sea, muy interesante No lo había captado La única forma de que baje un globo de helio es rompiéndolo Son imparables estos muchachos, que significa También muy interesante cómo empezó el instrumental Un instrumental, bueno, con piano Como gran parte de los temas del disco, ¿no? Tipo a los low-fi, como siempre decimos Medio así filtrado Y también interesante cómo empezaron las barras del Jera, ¿no? También interesante Me fumen los nietos, me puse a rapear en serio Dando vueltas al mundo, sonando en miles de estereo Nadie entiende la fórmula, sigue siendo un misterio La vida es bella, contando estrellas A veces en el cielo, a veces brindo con ellas Mi flow de aquellas, fino con gollo Ando bien fresco, tirando rollo Es como que el tema este sigue manteniendo el vibe de todo el álbum Me encanta, la verdad Yo lo noto, ¿te acuerdas lo último que reaccionamos de clásico? Que era como más clásico, en el sentido del estilo Es como un poquito de ese estilo tiene En cuanto a la forma de rapear Pero con una instrumental y una producción Y el tema como tal, un vibe También muy a lo de no tan triste, digamos Con ese vibe, bueno, como mucho siempre Todas las producciones de los temas, ¿no? Muy interesante, la verdad Creo que los últimos dos temas, este y el anterior Son así como un poco más de forreo, por así decirlo Sobre todo en las letras, ¿no? Sí, el anteriormente más todavía Tenía también incluso un beat más del estilo ese Este ya es un tema más tranqui, digamos En el que tiene también mucha imponencia los sonidos También tiene mucha imponencia la armonía Y las notas que están usando en el tema, ¿no? Porque por ahí está la base del piano, ¿no? Con la que empezó Pero hay arreglos de guitarra, otro tipo de sonidos Que meten esa onda Esa onda no tan triste, digamos Que tuvo todo el disco El beat me hace O sea, es un beat para mí muy lo-fi Sí, sí, sí El beat es re lo-fi Son temas, por eso digo Son temas que de hip-hop Porque siguen siendo en su base rap Pero que el beat no es lo principal Que lo que hay en un tema de rap El beat es como que lo que lleva Lo principal del tema, ¿no? Porque bueno, es el ritmo En este caso, ¿no? Va más por el ambiente, ¿no? Por los sonidos usados Y esa onda es lo que transmite el tema, ¿no? La percusión también es importante Pero dentro también con el conjunto de las demás cosas Voy con Carlitos, pide un misil Y con el nampa quemando we Voy con Carlitos, pide un misil Y con el nampa quemando we Y se desnuda solo pa' mí Cuando me escuchen pegarle así Sumo gallos raros de los caros Así se mueve por acá Todo tranquilo por acá ¡No! ¿Es el nampa? Es durísimo el nampa, sí No sé, porque ¿A dónde va a ir? Me parece que también hay una voz de gera, puede ser ¿No? Sí, capaz Porque hay muchos coros también en esta parte Es todo así como muy... Bueno, eso, ¿no? También con los coros ayudan Esa sensación, claro También, bueno, lo que decíamos antes En cuanto al beat Incluso el beat, viste que es como entrecortado En cuanto a los hats Como que hay dos, tres hats Después hay un silencio También eso le hace dar esa sensación al tema También muy bueno, la verdad Que si se mete la explosión en el tema de este disco Me encanta volver en cuanto a Para dónde han llevado los temas Sí, es como también lo que hemos dicho Que hicieron como un estilo nuevo Prácticamente en este disco ¡No! ¡No! Es como que no está tan estructurado el tema Es como que van... Porque generalmente el otro tema era Ponle, o hacía el estilo de Nampa básico Había una parte de Jeremiecki De Charles y Nampa Pero acá es como que van mezclando C Sí, sí, sí No, pero el Charles Muy bueno, o sea Hemos descubierto mucho de él Durante el disco Porque no lo hemos escuchado tanto Antes del disco La verdad, muy pocas veces Me encanta cómo escribe, sinceramente No solo incienso Pa' mi suerte son los mismos Desde el comienzo Intenso Te pienso como tu cintura Lo malo es que se queme Que se esfuma Se esfuma Con este parvo Y compartiendo locuras De un disco que sube y sube Como la espuma Es un temita de esos Pa' fumones Solo buena vibra Pa' mis amores No quiero tonos sepios Solo colores Nooo Es más, creo que Obviamente los tres son buenísimos En todo Pero creo que si hubiera Habría que destacar a cada uno en algo Al Charles yo lo destacaría En la letra Al Gera en el flow Y al Nampa en la modulación Y cantarlo Por así decirlo Que perro culiao No, sí, pero o sea Los tres Muy compito los tres Y lo han demostrado mucho en este disco Pa' mis amores No quiero tonos sepios Solo colores Quiero que me riegues Como esas flores De luna a luna Y un par de soles Siempre palater Es mejor que roles Mi estilo brilla Como tu rol Me la pivo Como joven Sin reflector Fumo gallos Ahí va Nooo Esta parte está muy gota ¿El estribillo? ¿Lo hace Gera y Mecky el estribillo? ¿Puede ser? A ver Tendría salido porque el tema está en el canal de Gera y Mecky Sí También que digamos Los temas son de todos Porque el disco No, pero digo Generalmente los estribillos Lo hacían Lampa Sí, sí, sí Igual Muy bueno O sea, me encanta también Como decimos Lo que transmite el tema Como tal Musicalmente también hablando Muy duro este tema también Hay un pad ahí Que hace como El colchón ¿No? Del tema Que está siempre ahí sonando Y también que a tanto Entra otra especie de pad Que mete como Unas notas media raras Que meten un poco de tensión por ahí Que también queda muy bien No, eso lo había dicho el Lampa antes A esto No sé bien cómo será Así se mueve por acá Nueve paros Y disparos Todo tranquilo por acá Nadie es bueno Nadie es malo Solo son ganas de volar Un gitano Lo que pasa es que Hay muchos coros Con mucha pareciencia Del Lampa también Antes era al revés creo O sea, entre los dos Hacen todo el conjunto De las voces de la parte O sea, tienen un montón de capas Digamos, en cuanto a Coros y demás ¿Ahora quién entra en Lampa? Sí, creo que entra En la estrofa de Lampa ahora No es lo que hables Es lo que rebeles Es como mucho Tipo de decir No importa qué digas Sino lo que hagas O también depende Qué digas Sí, bueno No, más que Es que sí Puede ser Porque puedes hablar por hablar Pero sin decir nada Sí, pero ese es lo que rebeles ¿Cómo rebelas algo? Haciéndolo Sí, también puede hablarlo Con la voz Claro No sé El Lampa es ahora Coméntanos acá Lampas Esta parte es muy buena Eso es algo que me encanta De Lampa, boludo Es que viste como hace Rapea pero lo ves No deja de lado lo melódico Y las modulaciones que hace siempre Que le quedan muy bien Y son creo que No he escuchado otro Que haga algo así Sinceramente También el video Como que tramite mucho La esencia del tema Sí O sea, lo que tramite el tema Como tal Con la letra Con la música y todo El video también tramite No sé, mucha que sea Que haya un cielo Así que haya estrellas Toda esa onda Queda muy bien No, es que es muy bueno De verdad, no me lo puedo creer Es que el álbum este Es una locura Tiene que ser un No tan triste versión 2 En un futuro Volumen 2 Volumen 2 Y nos invitan a nosotros De paso Si ya cortamos el pastel Dale Carlitos Prende un king Cachorro Saca miel Pa' que Subirse al ring Si ya cortamos el pastel ¿Lo dicen Carlitos Al Charles? Sí, sí Bueno, también justo Estaba pensando en eso Pero no lo tengo Preguntando Pero nos gusta también Hablar un poco Y explicar Lo que vemos y sentimos Es como que por ahí En la mayoría de temas De inicio El primer tema más que nada Del disco Era como que hablan más De sentimiento O cosas en concreto Y al final más de ellos Claro, esto es como que Temas más distendidos Hablando entre ellos Por así decirlo Como si fuera una charla De los tres juntos Están ahí Relajándose un rato ¿Entendés? Exacto Es como que también Ten eso con estos temas Con estos últimos temas del disco No, el Estrillo es una locura Con los coros del Nampa Muy duro queda Sí ¿Qué es ese sonido Que está junto con el N En esta partida? Estaba pensando en eso Me olvidé de decirlo antes Quiero atacar dos cosas Del instrumental Una, el bajo Pero también está muy bueno el bajo El bajo sí le da mucha esencia De rap al tema Acompañándolo el kick Y otra eso La caja La caja es muy peculiar Es como una lata No sé bien qué es Pero es muy peculiar El sonido que tiene En la caja del tema No, un plug no Un plug es No, es que no quise decir eso Un clap No es ni un sonido concreto Ni una caja como tal Ni un clap Es como Un sonido muy orgánico Muy rebuscado Se le suele agregar a la batería Y adelante Es algo, digamos Por eso te digo Es algo No 100% Se usa siempre En todos los temas Muy peculiar Es una cosa única El estilo de estos temas Bueno a ver Esa fue la reacción Así termina Los no tan tristes Muy bueno Me gustó mucho el tema Como para terminar Es un tema Como decía Línea Más distendido Más como hablando de ello Rapeando Rapeando lo que sur Exacta Exactamente Exactamente Exacta No, pero sí Muy buen tema La verdad Manteniendo la esencia del disco También obviamente Creo que para dar un resumen Más que del tema Un resumen del disco en general Muy buenos temas En todos sentidos Ha habido temas de todo Manteniendo algo nuevo La verdad Innovador Sonidos muy interesantes Posiblemente hablando También muy buenas letras Muy buenos flows Creo que entre los tres Han hecho algo muy interesante Cada uno portando de su lado También eso, ¿no? También por el lado También tres artistas Y tres productores Como hemos dicho El producto de cada uno También nos gusta También dar valor Y también recalcar eso En el caso de las instrumentales Los productores Creo que también son muy importantes Por más que todo Por ahí Mayoros créditos Se les lleven los artistas También músicamente Los temas han sonado muy bien Han hecho cosas muy interesantes En cuanto a sonido usado Melodías Armonías También un poco raras En algunos temas No queda más que Que esperar A que hagan más cosas juntos Obviamente, no Pero digo Que recalcar y Valorar todo lo que han hecho Porque sinceramente fue un discaso No queda otra forma de decirlo Así bueno Esa fue la reacción Si les gustó Como decimos Siempre acuérdense Que pueden dejar me gusta Y suscribirse Que ayuda muchísimo Y bueno Ahora sí que sí Nos vemos en la próxima reacción Chau chau Disparo Y disparo Se les van a devolar